Hola que tal amantes del diseño espero que estés bien pero muy bien quien te habla y te saluda como siempre tu amigo Robert Aguilera primero que nada quiero desearte un feliz y exitoso año 2019 espero que todos tus planes y metas tengan un final con sabor a victoria hoy quiero compartir contigo un comando que te permitirá vincular un archivo .txt con tu dibujo de AutoCAD básicamente a lo que me refiero es la de poder enlazar un texto o nota con el dibujo o archivo que desees no sólo eso sino que además podrás relacionar varios archivos de AutoCAD a un archivo texto único .txt comencemos bien dicha herramienta la podemos ubicar en la barra de menú aquí donde dice spread tool y en el submenú flotante donde dice remote text ok o simplemente con la en el icono de la carpetita con la mayúscula o bien simplemente tecleando aquí abajo en la ventana de comando r text .t automáticamente AutoCAD nos va a dar la opción del comando vamos a activar o hacer clic ahí y seguidamente el comando nos va a ofrecer una serie de opciones en este caso estilo, altura, rotación, archivo y diesel pero en esta ocasión me voy a enfocar en la dos más importante que es fill y diesel ok con la opción fill acostumbro a vincular una nota la cual repito a menudo en cada uno de mis planos eléctrico dicha nota la tengo en un archivo .txt vamos a abrirla si aquí la tengo abierta fíjate que es un archivo .txt y en la cual tengo una serie de parámetros de normativas en la cual te acostumbro a utilizar en los planos ya comentados ok simplemente voy a reducir esto si para seguir entonces explicándote y a manera de ejemplo incluir dicha nota en estos dos archivos de AutoCAD para que observes la gran ventana de este comando dos archivos de electricidad o eléctrico como tú lo quieras llamar en la cual voy a incluir esa nota igualmente tengo el otro archivo acá pero voy a comenzar con este vamos a invocar nuevamente el comando en este caso es rt de donde nos va a aparecer el icono o la opción vamos a teclear si directamente f para seleccionar esa variable se nos va a abrir una ventana flotante en la cual el comando nos va a pedir donde tenemos ese archivo lo tengo en mis documentos ok en la carpeta en la cual estoy trabajando de texto remoto nombrado esa carpeta como nota eléctrica comando nos va a pedir si que especifique un punto en este caso el punto va a ser este si o el espacio el área que quiero incluir esa nota en otras palabras eso no va a desplegar una serie de opciones es relacionado con el texto es si yo quiero cambiar el estilo de texto la altura de ese texto o la rotación de ese texto o editar en este caso yo le voy a cambiar la altura de ese texto y le voy a colocar dos enter comando vincula ese texto a mi archivo de autocap si veo que el texto es el acordado voy simplemente a teclear enter para salirme del comando si veo que el texto no es el adecuado o está muy grande muy pequeño si existe un comando adicional que se llama lo voy a colocar aquí rt edit de manera instantánea el cursor va a cambiar un cuadrito pequeño como lo puede observar para que seleccionemos el texto seleccionamos el texto vuelve al estado de editor por llamarlo de alguna manera donde podemos cambiar el estilo la rotación que quiero que tenga en este caso la altura más pequeño ahí lo tenemos enter para desactivar el comando y vuelvo a moverlo con el comando m voy a vincularlo a este otro archivo invocar nuevamente el comando r text vamos a darle un clic acá el automáticamente me va a pedir que opción quiero tomar en este caso fill me vuelve a enviar hacia donde tengo ese archivo este archivo es este lo voy a ubicar acá vamos a poner una altura de punto 8 enter para salirme del comando o desactivar el comando y ahí tengo la nota si veo que la nota es un poco más pequeña o más grande realizan lo que te comenté anteriormente bien vamos a guardar esto voy a volver a guardar aquí y me voy a salir quiero que observe muy bien si el texto le voy a agregar una nota para que lo veas que vamos a cerrar aquí voy a guardar ok simplemente para demostrarte de la ventaja de este comando este es lo que voy a hacer ahora voy a abrir aquí sí y voy a abrir archivo nota eléctrica ok y voy a agregar aquí una nota voy a poner prueba de ejemplo para el tutorial simplemente y voy a poner aquí unos elementos alfanuméricos que voy a guardar el archivo voy a cerrar archivo y voy a volver a abrir el archivo que teníamos abierto previamente observa acá prueba de ejemplo prueba tutorial con el elemento alfanumérico voy a abrir el otro archivo que podemos observar igualmente si cambiamos de archivo observa que los cambios o el cambio que yo le realice a ese texto en este caso el archivo .txt se van a replicar en el archivo que yo le haya incluido ese texto es muy parecido al momento cuando nosotros creamos un bloque y lo editamos el cambio que yo le haga ese bloque se van a ver reflejado en los demás bloques previamente creados así que es más o menos lo mismo no solamente puedo hacer esto también puedo crear o incluir esos cambios dentro de una pestaña dentro de un archivo en este caso vamos a incluirlo aquí para que lo veas vamos a eliminar este texto o esta nota y voy a incluir si vamos a incluir acá vamos a fill si vamos a nota eléctrica y lo vamos a incluir acá observa que con el texto incluido previamente y lo guardamos con esto te estoy demostrando la ventaja de este comando igualmente los cambios que yo le haga acá también se van a ver reflejado dentro del mismo archivo en una pestaña o presentación la segunda opción que nos ofrece este comando es diesel vean de esta opción podemos agregar nuestro archivo de AutoCAD tres variables de información como es el primer caso será el título del dibujo o archivo en el cual estamos trabajando si tecleamos de de enter automáticamente se nos va a desplegar ventana flotante en la cual vamos a agregar los siguientes códigos que te lo voy a dejar en la descripción del vídeo vamos a cerrar aquí y nos vamos a quedar con esto observa que aquí como primer parámetro dice aquí para mostrar el nombre de título del dibujo o archivo utiliza el siguiente expresión en este caso te lo he colocado en las dos versiones si estás utilizando la versión inglés vas a seleccionar vas a copiar y vas a pegar en el recuadro que hemos visto anteriormente si estás en la versión español de AutoCAD simplemente copia la de abajo y así sucesivamente copiamos acá pegar y le doy ok observa que igualmente me está pidiendo un punto donde quiero insertar ese texto luego voy a seleccionar ese punto clip automáticamente salen las mismas variables que hemos visto anteriormente en este caso voy a utilizar la altura y voy a colocar una altura de 2.5 ok para ese texto enter para salir del comando ok en este caso el nombre del archivo ok ahora si veo que el texto está muy grande simplemente voy a invocar nuevamente rt edit voy a seleccionar ese archivo le doy el h a enter enter y coloco 2 enter para salirme del comando o desactivarlo vamos a mover un poco más ese texto y ahí lo tenemos esa sería la primera variable la segunda variable será el de incluir una ruta de carpeta con el nombre del archivo en este caso voy a copiar este si vamos a invocar nuevamente el comando que en este caso es rt vamos a desplazar el curso ahora hasta acá y vamos a poner de enter de diesel y pegamos como hicimos anteriormente nos está pidiendo que especifique un punto que puede ser este y una altura de 2 enter y ahí tenemos el nombre de la dirección específica de donde se encuentra ese archivo en nuestra pc o lacto próxima variable muestra la fecha y ahora en la que se creó el archivo yo voy a copiar esta así que es en este caso estoy trabajando una versión en inglés y la que voy a pegar en el comando r rt seleccionó esta dice y pego esa opción directamente en el archivo y le doy una altura voy a ponerle 1.8 esta variable me va a mostrar como podemos observar la fecha y hora en la cual se creó este archivo bien con esto concluimos este video espero que te haya gustado si si quieres ver más videos como este comienza por suscribirte a mi canal ahora mismo activando la notificación del canal haciendo clic en la campanita para que no te pierdas de nuevos videos te recuerdo que subo dos videos nuevos dos lunes al mes de igual manera si tienes alguna inquietud o alguna pregunta déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto te responderé lo antes posible quien te habló tu amigo Robert Aguilera muchas bendiciones para ti chau y y a a a a a a a a y a a i a